cómo están mis socios bienvenidos a otro vídeo de latino city en nuestro primer vídeo en este 2021 ya tenía que más de creo que más de cuatro meses de no subir un vídeo puede ser que estaba equivocado pero si tenía un buen rato definitivamente no había subido vídeos este este año en este vídeo este como ya veo el título quería hablar de algo bien importante algo que muchos de nosotros los hispanos estamos esperando mucha gente no está de acuerdo con esto pero la verdad yo creo de que si va a ser una ayuda para muchas familias tal vez no una ayuda este en términos largos pero algo una ayuda momentánea algo que nos puede ayudar a pagar nuestra renta para cuál del carro cualquier cosa yo sé que no es mucho pero va a ayudar para los que puedan recibir esta ayuda de el cheque de estímulo que va a estar dando un presidente biden así es que este vamos a hablar de eso esta noche como les digo estoy bien emocionado porque yo también voy a recibir un poco así que lo que quiero básicamente hacer es explicarles cómo es que va a funcionar esto ya está aprobado por el senado y pues bueno vamos a comenzar antes de todo le quería decirle que si le puede dar like a este vídeo para que pueda alcanzar más gente que se pueda informar un poquito más de cómo que va a funcionar este esto del cheque de estímulo que ya sería como el tercero si no estoy equivocado bueno lo primero que vamos a hablar de este cheque de estímulo es que como ya ustedes saben va a ser de mil cuatrocientos dólares por personas ahora déjenme explicar qué significa esto básicamente cómo va a funcionar es de que si ustedes es la persona el el cabeza de familia por ejemplo usted es el que trabaja y usted tiene que hacer sus taxes usted va a recibir mil cuatrocientos dólares de cheque de estímulo ahora si usted tiene dependes cada depende va a recibir mil cuatrocientos dólares o sea que si usted tiene a su esposa y esos dos hijos su esposa y sus dos sus dos hijos cada uno va a recibir mil cuatrocientos dólares es mucho dinero así que este como que tiene más como que si vale la pena porque no sé ustedes pero cuando yo recibí mil doscientos dólares mil doscientos dólares más los seiscientos seiscientos casi no se vio este se fueron a pagar los billetes de mí de mi casa a los mil doscientos no sé ni qué hizo creo que pagué este mi renta esta vez si tenemos dependes este vamos a recibir un poquito más ahora hay sus reglas que lo que quiero dar un poquito más pero si básicamente eso es lo que de eso se trata así es que bueno una de las primeras cosas que la gente está preguntando es bueno hoy es que principios de marzo cuando vamos a recibir estos cheques no se tiene una fecha específica para recibir los cheques pero si se está hablando de que básicamente se aprobó el fin de semana el senado lo aprobó el fin de semana así que tiene que pasar hoy va a pasar mañana va a pasar a la casa de representantes no estaba la señora esta pelosi y se espera de que ahí también se ha aprobado cuando ya esté aprobado ahí pasaría el presidente para que lo firme y de ahí pues ya van a poner una fecha más o menos para cuando para cuando nosotros vamos a comenzar a recibir esto este cheque de estímulo verdad así es que bueno este para darles una idea más o menos se espera que sea del 15 de marzo hasta finales de marzo para que todos podamos recibir este cheque así es que bueno mucha emoción con eso otra de las cosas de que también se habló de esta nueva ley está pues este cheque de estímulos es de que para las personas que el año pasado recibieron dinero de desempleo si ustedes recibieron un máximo de 10 mil 200 dólares ustedes no tienen que pagar impuestos usualmente cuando uno recibe dinero de desempleo uno tiene que pagar impuestos pero en este caso si usted recibió menos de 10 mil 200 dólares usted no tiene que pagar y si recibe un poquito más pues si va a tener que pagar impuestos pero ahí este ya es cosa que tienen que verlo con su una persona que le hace los taxis una de las cosas de que también sentí que yo que era bastante importante porque desgraciadamente muchos hemos pasado por situaciones bastante duras donde nos ha tocado perder un familiar por lo de la pandemia o por cualquier razón del año pasado este el gobierno también está ayudando a través de este el departamento de fima está ayudando con 7 mil dólares si ustedes tienen sus recibos si tuvieron que pagar un funeral y tienen esos recibos ustedes pueden aplicar para también para ese crédito que son de 7 mil dólares que le estarían reembolsando pensé que es algo que no se está emocionando no se está mencionando mucho pero vale la pena saber si ustedes desgraciadamente para los que desgraciadamente han perdido algún familiar con la pandemia con cualquier enfermedad durante el año 2020 ok otra de las preguntas que más que más se ha escuchado es para nosotros que tenemos el número de el tax id verdad el número de los impuestos el que nos da el IRS ok aquí es bastante diferente porque por ejemplo de la forma que se está que se está viendo hasta este momento los dos están reportando los taxes como pareja y tienen hijos si uno de los padres tiene número de social y el otro tiene el número de impuestos del del IRS el padre que no tiene social ese no va a recibir los 1400 dólares pero el que tiene social sí junto con sus hijos ahora la gran pregunta está cuando los dos padres tienen número de social la verdad este todo aparenta de que ninguno va a poder recibir el cheque de estímulo porque parece de que uno de las personas uno de las personas dice el papá o la mamá tiene que tener un número de social aunque los hijos pues sean nacidos aquí y si tengan social desgraciadamente parece de que la ley va dando de que aunque los hijos sean ciudadanos y los padres no tienen social desgraciadamente ninguno de ellos va a poder recibir sé que bueno este espero que esto pueda cambiar si hay alguna en el futuro hay alguna o hay otro cheque de estímulo no sé cómo va a pasar ahí otra de las preguntas también es de que se tiene que pagar impuesto por este dinero de los cheques de estímulo que se van a recibir y la respuesta es que no ustedes no tienen que reportar eso en sus impuestos cuando les toque hacer impuestos ya sea este año si no lo han hecho todavía o en el año 2022 así es que esa es otra cosa de que pues está bien no se tiene que reportar eso no se tiene que pagar impuestos por eso así es que bueno mi último consejo sería de que si no han hecho los impuestos de este año y los quieren hacer y tienen más dependientes por ejemplo si tienen que agregar un dependiente más de lo que tuvieron que agregar para los impuestos que hicieron del año 2019 para el 20 por ejemplo en algunos casos donde tal vez tuvieron un hijo en el 2020 y antes tenían solo uno y todavía no han hecho taxes con su nuevo este con su nuevo hijo o hija mi recomendación es de que hagan los taxes ya antes de comiencen a mandar estos cheques para que puedan recibir los 1400 dólares de estímulo por su hijo que nació en el 2020 así que es un pequeño consejo que yo les daría si ese es su caso obviamente y si no pues ellos se van si todavía no han hecho sus impuestos ellos se van a basar en los impuestos que ustedes reportaron en el 2020 que fueron que fueron los del 2019 si nada ha cambiado no se preocupen siempre van a recibir los 1400 por cada persona pero como les digo si se agregó un familiar durante el año 2020 es importante que lo hagan ahorita los taxes para que ese nuevo familiar hijo o ya sea papá pueda también recibir los 1400 así que bueno esto pensé que era lo más interesante que puede que cabe en nosotros los hispanos acuérdense que esta ley tiene más de no sé cuántas páginas más de 300 páginas si no me equivoco hay muchas cosas que no sabemos hay muchas cosas que que pues están escritas ahí que también no nos afectan directamente pero esto pensé yo de que era lo más directo que nos afectaba a nosotros y pues bueno muchas gracias por ver este video este nomás les quería decir eso rapidito estamos muy emocionados porque bueno a quien no le gusta el dinero a todos me gusta el dinero y si imagínense esos tienen que cuatro hijos más la esposa y el esposo estamos hablando de seis personas eso sería un buen dinero que van a estar recibiendo no sé cuánto es porque no tengo la calculadora aquí pero parece que más de siete mil dólares así es que felicidades a todos los que ya estaban esperando ahí este cheque que nos va a ayudar mucho yo sé que muchos estamos ahí apenas pasando con esto que con esto de la pandemia sé que nos va a ayudar mucho a mí me va a ayudar mucho este este así es que bueno fue un gusto gracias por ver este video como les repito denle a like para que esto pueda llegar a las personas suscríbanse apoyando a mi canal y cuídense y los veo la próxima adiós y 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